Buenas gente, estamos en otro capítulo más de Subunáutica Bellucero, estamos en la bahía glacial esta, hueva glacial, como se llame, y acabamos de reparar el puente en el capítulo anterior, así que vamos a intentar hacer el traje térmico, que por cierto, esto tengo 120 segundos de oxígeno, antes no sé si tenía tanto para hacer el reciclador, creo que no, que tenía, no, esto me daba 90, ¿no?, ¿cómo se usaba la propulsión de la botella?, ah, sí, en fin, vamos a cruzar el puente, me tiré para no morirme de hipotermia, aquí tenemos la motillo, lo que pasa es que no tiene ninguna mejor aún, eh, lagazo, bueno, lagazo no, el puto ratón, que se me desconecta todo el rato, a ver, yo creo que, espérate, espérate, creo que habría que pillar la moto, creo que habría que pillar la moto, porque hay mucho que explorar por ahí a lo mejor, sí, 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 vamos a pillar la moto, aparte, con la moto no cogemos frío, gira como el culo, eso sí, yo lo que hago cuando giro es que giro todo entero, así, y ya está, coño, eso me ha hecho saltar, pues tiene que haber algo interesante hacia el otro lado, eh, que para eso hemos creado el puente, que no estaba roto, simplemente habían quitado una pieza y se había cerrado, guau, ¿qué es esto?, una bengala, ahí tenemos, ¿qué pasa?, noreste, tente cuidado, es decir, hacia delante, tía, tú, los hambrientas, serán esas, ¿no?, hambrientas, no sé hablar, serán esas que buscamos, a lo mejor, o otras que me maten y es más divertido, por suerte aquí hay agua, una cuevecilla, voy a dejar la moto un rato, habría que pillarlos a distancia para poder usar los pingüinos, pero claro eso comunica, imagino, ¿ahí hay algo?, ¿ahí hay algo? que me dicen baterías de golpeador el golpeador el golpeador se lo tenía pero no ni lo usé o sea, de hambre y de sed no nos morimos aquí, joder, si nos dan agua todo el rato o comida lo que nos pasa es que nos vamos a morir de congelación ¿dónde coño está la cueva? la cueva, la cueva, ¿por dónde coño entrado? he entrado por aquí venga, tápate coño hay una casa ahí que no he mirado, ¿eh? aquí no parece que haya gran cosa excepto cajas agua base de datos, ¿qué es esto? golpeador ah, no tenía eso yo un PDA ahí abajo túneles y tal vale, esto habría que verlo, ¿eh? lo que pasa es que no puedo entretenerme con... a ver aquí si podemos recargar no, aquí no no aquí sí vale, túneles creadas con el... hostia, gusanos de hielo esos son los que salen de debajo de la nieve y te destrozan reina en copa a ver el golpeador, ¿qué hace? golpeador, golpeador 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 golpea cosas se la han currado, vamos cosas como que lo mismo conviene hacerlo lo que pasa es que no tenemos magnetita y por aquí no... tendría que ir a base a por ella a lo mejor es para abrir algún... hacer un butrón, ¿no? o algo entre la nieve me había dicho dirección noroeste oye, esos ruidos creo que son los putos gusanos estos de mierda, ¿eh? mira el boquete que ha hecho creo que son los gusanos estos de hielo que como me pillen me revientan oye, aquí estamos calentitos, ¿no? esto es cobre, si no me equivoco se requiere de algo especial será con el golpeador, a lo mejor ha pasado no he que 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 Yo que me salga un gusano de esos de la tierra Así de Improvisto Tampoco veo los bichos estos Los acechadores Por aquí abajo no creo que me salgan Y esto es lo mismo de antes, ¿no? Me había dicho dirección noreste Así que nos vamos para allá Estoy cagado, ¿eh? No parece que pueda escanear eso Aquí he estado yo Pero aquí no me deja entrar Si golpease esto, a lo mejor podría entrar por ahí Yo quería ir dirección noroeste Sí, sí, hipotermia, lo sé Recarga, recarga Ponte calentito Mira, mira Eh, ahí hay uno Vale, pingüino Espérate, que nos ha visto o no A ver si podemos pillarle la piel No me atacas, ¿no? Soy un pingüino, tío Le he cogido piel ¿Puedo cogerle más piel? Se va ¿Le hemos pillado la piel o no? Hijo puta, quita Creo que al destruirse el pingüino No, el pingüino en teoría está ahí Oye, tú ¿Me dejas? A ver, le puedo matar Lo que pasa es que Hostia, 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 hostia ¿Te vas a tomar por culo ya, bicho, o qué? No me puedo mover Vale, se aleja ¿Le hemos pillado la piel o no? Es que a lo mejor no le hemos pillado piel Ponía intento, pero no que estuviera conseguido No, ¿qué haces? A ver Bueno, espérate Que me congelo, tío No llego, ¿eh? No, no he llegado No salen mucho los bichos estos, ¿eh? Hostia, espero no haber perdido los pingüinos Sería una putada grandísima Haber perdido los pingüinos No, vale Ni el control ni los pingüinos A ver si podemos Lo que pasa es que Hay que darse todo el paseo otra vez Bueno, por lo menos Nos sirve un poco para orientarnos más Dirección noroeste Y un pingüino ha quedado por ahí Ha quedado por ahí Solo Que de hecho Podemos tener control remoto Desde él No, está muy lejos Así que no pilla bien la señal No pilla bien Hay que estar más cerca ¿Por dónde coño subimos? Por esto hace falta el traje térmico Porque es que si no estamos aquí muriéndonos Todo el rato De hipotimia Hipotermia A ver A ver Cruzando el puente Dirección noroeste Podemos dejar ese pingüino ahí Total Dirección noroeste Todo para adelante Ah, mira Si tenemos aquí la moto Bueno, va a ver La conoce Tejor No 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 Pues es más o menos Donde estaba el pingüino Donde nos mandaban Donde estaba el pingüino Vale, no se ha visto A ver si podemos Pillarle la puta piel Creo que me va a atacar Yo estoy ahí parado A ver, bicho de mierda Bueno, esto no carga Eh, cueva aquí Está entrando Mira, mira Un gusano Se le ha comido, eh Yo creo El puto gusano ese Se le ha comido Me parece Vale, esto es con el Taladro del Con el taladro del Traje prawn El brazo taladro Vamos a seguir mirando esto Me parece Que pueda haber algo interesante Aparte de eso No, que hay iones Y ya está Hijo de puta Tío ¿Por qué me ves? No gira esto Eh, mira Este soy yo A ver No veo una puta mierda En la cueva Con el pingüino este Bien Bien, pelaje Dos Tres Cuatro Máximo me dice Creo, eh Vale Vale, tenemos ¿Dónde he dejado el pingüino? Aquí Correcto Tenemos ya para hacer El traje térmico Podríamos ir Al pingüino Se lo dejo ahí Podríamos ir al Seatrack Y hacerlo Lo que pasa es que quiero mirar por aquí A ver qué hay Espero no morir Seguir una pequeña putada ¿Qué es esto? Cosas ¿Cuándo he muerto yo antes, no? Oye, ¿me dejas? Porfa No No Tu puta madre, bicho Sería una putada morir Lo hemos dicho Sería una putada morir Dios Bueno, no pasa nada Sabemos cómo se consigue el pelaje Es cuestión de tiempo Lo hemos perdido Lo hemos perdido Obviamente Pero se puede volver a recuperar Qué putada, tío Qué putada Vamos a volver a coger el pelaje Volvemos Y hacemos Nos hacemos el traje Por lo menos Vamos a intentar quitarnos Lo que es el traje térmico del medio Claro, es que los gusanos estos Te pueden aparecer de la nada Y yo estaba pensando Digo Si me sale un gusano de estos Voy a estar jodido Porque al acechador ese De las nieves Le puedo esquivar O yo que sé Aunque me va haciendo daño Se le puede esquivar, ¿no? Y puedo hacer cosas Pero nosotros Como no sabes dónde coño Te van a salir Pero bueno Ha sido interesante, ¿no? Que nos pille también Y nos mate Para ver cómo es Yo me he estado fijando Por el suelo Digo, a ver si hay alguna marca Que identifique Por dónde pueden ir saliendo También estaría bien Ver la cantidad de daño Que te quitan Cuando te dan Porque yo ya estaba Un poco medio jodido Cuando me han dado Yo voy por los bordes Digo, por si acaso Tiene como Pinta de que van a salir menos Por el borde Voy cagao, ¿eh? O sea Tengo más miedo Andando por aquí Que en medio del océano Habría que ir viendo Una cueva, ¿eh? A ver si no nos morimos Es el vi Este El que necesitamos Vamos a... No tenemos para comer ¿Era este O el otro? A ver dónde Encontramos Uno de estos Otra vez Allí hay uno, ¿no? Sí, allí hay uno Vamos a echar Este aquí Y espero que tengas piel, ¿eh? Amigo Y ya no se puede más Nos alejamos un poquito ¿Hipotermia? ¿Cómo que hipotermia? Mira, tarda un huevo En la puta página Esta de pingüino, ¿eh? Zona peligrosa, ¿eh? O sea Se ve así Tranquilita Tierra firme Y tal Pero tela A ver No me la voy a jugar a andar Vamos Ni 10 metros, ¿eh? Así que El bicho este Ya puede acercarse más Vale Lo dejamos aquí Con la moto No, pero este es otro Este no es el que tenía el pelaje Es el otro El cibio Agente Agente Lía ¿Lo estoy llevando bien o lo estoy alejando? Es que lo mismo, me la juego, me cojo un bicho de estos de mierda y me mata otra vez El traje térmico lo hacemos en este capítulo, eso sí o sí Y es que tampoco quiero acercarme mucho al este, por si sale un bicho de... el bicho blanco este que le he pillado la piel Está ahí adelante Y ya me ha visto el hijo de puta Lo siento pingüino, te quedas ahí, ¿eh? Mira donde me ha salido el puto bichejo ese esqueroso Moto, irse Irse a base ¿Pero qué haces? Supongo que con la moto también me pueden atacar los bichos estos, ¿no? Pero a lo mejor me destruirán la moto en vez de a mí Lo cual casi que prefiero que me peguen a mí, ¿eh? Hay que volver a mirar más por ahí, ¿eh? Puede haber cosas interesantes Ahora de momento nos hacemos el traje térmico que va a ayudar mucho para el tema de explorar por aquí Que dura No 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 ¡Vámonos! Me hice a track, como lo he echado de menos. ¿Ves? Yo me siento más seguro por aquí, nadando entre medusas, que andando por ahí por la nieve. Vale, a ver, el traje. Vale, habría que comer. Habría que comer. Golpeador, no tenemos para hacer magnetita. Vale. 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 Esto está tuercido, tío. A ver, la malla de fibra, ¿dónde está? What? Se ha quedado parado Se ha quedado pillado, tío Ahora Malla de fibra Traje térmico Guantes térmicos Y casco térmico Este lo podemos dejar por aquí Joder, todo lo que ocupa, eh Y vamos a salir al exterior A ver si nos ha subido un poquito El tema este, ¿no? ¿Dónde está la baliza? Aquí A ver cuánto aguantamos ahora Tardará más en bajar Porque no parece que tenga yo más, ¿no? A ver, me quedo aquí con el traje térmico Tarda mucho más en bajar Fijaos Yo me puedo quedar aquí Y ya te digo Me quedo 10 minutos y entre que me baja esto O sea, baja bastante lento Y encima podemos ir cogiendo mierda de esta Pues ahora sí compensa Ahora sí compensa esto Pues nada, gente Yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí No sé muy bien qué hacer para el siguiente Hoy no creo que juegue más Hoy he grabado Tres capítulos Hoy ya no jugaré más Y Para el siguiente no sé Porque me gustaría ir a explorar eso Pero es que me da miedo En la zona de allí De los pingüinos O sea, por una parte Necesito ir allí Y por la otra Me da cosa Así que no sé lo que haré Tarde o temprano habrá que ir Pero no sé si para el siguiente Así que poco más, gente Nos vemos en el próximo